¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves. Vamos a ver la victoria de Santos frente a Peñarol por la final de la Copa Libertadores. Aquí Neymar, el primero del partido. Tras buena jugada de Aroca, la torcida del conjunto de Brasil. Feliz de la vida con el gol de Neymar, la estrella del Santos. El 1-0 para el conjunto local. Ahí vemos cómo limpia la cancha Aroca. El pase para Neymar y de primera nomás derrota al arquero Sebastián Sosa. Allí redando indicaciones por la derecha. Viene Danilo, hace la diagonal, remata y el gol. Segundo tanto del Santos. El número 22, Danilo. Buen gol, buena colocación del jugador del Santos. Y ahí la celebración del Rey Pelé. Feliz de la vida con el segundo tanto de Danilo. A la mano derecha de Sosa. Y el 2-0 para Santos. El manja. Iba a reaccionar Stoyanov. Por la derecha manda el centro. Y autobol de Durval. Reacción del conjunto uruguayo. Aguirre que arengaba. Para ir por el empate. Vemos la acción. La repetición. Stoyanov. El centro. Y Durval. Jugada desafortunada. Del defensa. Del conjunto de Brasil. Neymar. Por la izquierda. Viene el centro. Le queda a Elano. Remata. Y de cabeza. C. Eduardo. Se lo va a perder. Era el tercero para el Santos. En el partido de Ida. Era el centenario de Uruguay. Habían empatado 0-0. Peñarol muy abierto ya. Buscando el empate. Le queda Neymar. El tercero no. El palo. Y C. Eduardo. Se lo come. No lo podían creer los hinchas. Del Santos. Pesota al final. Marca al final. Y la final. De la Copa Libertadores. Ya tiene dueño. El Santo de Brasil. Campeón. De la mano de Neymar. Y ahí. Bueno. Las grescas del partido. Entre los jugadores de Santos y Peñarol. Hubieron puñetes. Patadas. En fin. Lamentable realmente. Que suceda este tipo de acontecimientos. En una final de la Copa Libertadores de América. Vemos como. Empieza otra vez la gresca. Entre los jugadores. Uruguayos y brasileros. Miren la patada. Impresionante. Realmente. Estaban recalientes. Los jugadores del partido. Al final. Santos campeón. Ganó su tercer título. En la Libertadores. E igualó. A Nacional de Uruguay. San Pablo. Y Olimpia. En el Palmarés. Después de. 48 años. Santos vuelve a gritar. Campeón de la Copa. Libertadores de América. Salud. Chi.